El poderoso de la cumbia, el caballero Caracas Internacional En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera Con pa' y que sofocación, con pa' y que da realidad, con tanta superstición, mi negra me va a matar Con pa' y que sofocación, con pa' y que da realidad, con tanta superstición, mi negra me va a matar Yo tengo una mulatona, sarrozona y sandungera, que todo lo que le dicen tiene que tocar madera Y ya por el barrio todo el mundo canta, sí, y ya por el barrio todo el mundo canta, sí Oye mujer, ay, sí, como estamos a día cuatro vino a cobrar la casera No me asusten caballero, déjenme tocar madera No me asusten caballero, déjenme tocar madera Oye mujer, hoy, sí, hoy he visto un gallo muerto debajo de una escalera No me asusten caballero, déjenme tocar madera No me asusten caballero, déjenme tocar madera Oye chiquita, me contaron que tu tía es una vieja brujera No me asusten caballero, déjenme tocar madera No me asusten caballero, déjenme tocar madera La sonora matancera El poderoso de la cumbia, el caballero Caracas Internacional La sonora matancera